Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Amela, periodista de La Vanguardia, y ella es... Ruseamis. Hemos publicado un libro muy bonito para San Jordi que se titula Paráulas de Amor y que va a ser el más regalado en la jornada de San Jordi. Y ahora estamos celebrando la fiesta de Continuará en el Hotel Casa Fuster, que ha sido amenizada con un jamón. Un jamón que es todo amor. Un jamón que es todo amor, casi tan dulce como las palabras de amor. Nos ha encantado. Mira, qué cara de alegría que tenemos. Y además, como el jamón tiene grasa infiltrada, saludable para el colesterol, nos vamos tranquilos. Y contentos. Amor y amor y más amor. Amor y jamón, y ahora vamos a comer más. Amor y jamón. 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 Gracias.